Bueno, buen día. Es poco lo que tengo que agregar en este aspecto. Con respecto a las multas, mejor dicho, con respecto a las sanciones, se establecen multa, clausura y decomiso de mercadería. Ahora, lo importante acá es que, si bien ningún evento público está permitido, es decir, está prohibido, ¿sí? Está prohibida la venta de bebida alcohólica. Generalmente, lo que se acostumbra, o lo que puede pasar es que se junten en lugares privados, ¿sí? Si bien es una línea muy finita de lo público o lo privado, pero que quede claro que acá el responsable, el responsable del evento va a ser el dueño de la casa, el propietario de la casa, o el padre del menor en todo caso. Y se va a hacer muy estricto con la venta de bebida alcohólica. Así que, logremos que nada empañe una fiesta de la democracia como tiene que ser el domingo. Bebida alcohólica, lugares privados, van a ser contratados, y el responsable directo es el dueño, el papá, en caso de que sea mejor, menor, y el propietario de la vivienda donde se desarrolle cualquier tipo de evento. Vamos a ser estrictos con eso, y tratemos de que, como dije antes, de disfrutar esta jornada cívica tan linda para la democracia que es el domingo. Sí, yo no tengo nada más que agregar. Sí, comerciante que venda bebida alcohólica, se va a descomisar la mercadería, clausuras, en todo caso, y multas severas. Se valorará en cada caso particular lo que corresponda. Sí, hago hincapié en los lugares privados, reuniones privadas, que vamos a poner mucho el ojo en ese tipo de eventos, que están prohibidos, y vamos a ser directamente responsables, reitero por tercera vez, al propietario del fondo, al padre del menor y a los organizadores del evento. ¿Sí? Gracias. Buen día a todos. A mí me va a tocar el control de esta actividad. Esperemos que se desarrolle normalmente y no tengamos que infraccionar a muchos ciudadanos de Salto. No queremos empañar a esta fiesta, como dijeron todos, y no tengo mucho para agregar. Soy el ente que va a estar controlando nada más. Buenos días y que tengan un hermoso día.